Un tema que anticipábamos en los títulos, esta noche la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, va a anunciar los avances del Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020. Los objetivos son aumentar fuerte la producción y agregar valor en origen para garantizar la soberanía alimentaria e incrementar las ventas externas. En 10 años se prevé elevar la producción de granos de 100 a 157 millones de toneladas. La iniciativa fue elaborada con la participación de 45 universidades, cámaras empresarias, provincias, municipios y organizaciones rurales y sociales. El predio de Villa Martelli, donde el jueves pasado la plana mayor de la UIA recibió a la Presidenta, será esta vez el epicentro del anuncio para el sector rural. La presentación del Plan Estratégico, prevista para las 20 y 30, transmitida por Cadena Nacional, meterá una nueva cuña en el interior de la Mesa de Enlace, pues Federación Agraria participó en el debate de distintos aspectos del plan y algunos de sus dirigentes asistirán a la cita. La participación de Federación Agraria es mérito del titular de Agricultura, Julián Domínguez, quien logró tender puentes con los federados y en la actualidad mantiene una buena relación con el presidente de la entidad, Eduardo Busi. De hecho, la semana pasada, Busi sorprendió al participar de la firma de un acta de compromiso junto con Domínguez y Amado Vudú, para constituir en la localidad de Alcorta un monumento en homenaje a los 100 años de la rebelión de productores rurales denominada El Grito de Alcorta. Cristina Fernández de Kirchner presentó por primera vez el plan estratégico el 14 de mayo del año pasado, sin la presencia de las entidades de la Mesa de Enlace. Y también, Pedro, hay que acotar que Coninagro también participó de esta elaboración del plan agroalimentario para el año 2020, 157 millones de toneladas en la meta que se ha previsto, es decir, casi un 60% más de la producción actual de granos, con una cifra de exportaciones que triplicaría los valores o los volúmenes actuales. Realmente ambicioso el proyecto y abre un espacio de discusión, un espacio de debate más interesante aún que la cifra, por esto que recién mencionábamos, la participación del ámbito académico, es decir, las universidades, de los ámbitos técnicos, de aquellos especialistas que están trabajando directamente en la actividad rural y de las entidades, además de diversas representaciones de productores que en las distintas universidades del país donde se debatió este proyecto han participado y en forma muy activa impulsando esta discusión. Una discusión que yo diría recién empieza en muchos aspectos, porque ahora también hay que discutir cómo se logra, cómo se llega a este objetivo, con qué participación, cómo van a hacer, por ejemplo, aquellos sectores de la agricultura familiar para participar de esta producción, cómo se le garantiza mercado a estos sectores que evidentemente entran en desventajas y tienen que competir con las grandes empresas. El tema de la industrialización, si esto se va a hacer con algún tipo de medida que favorezca, por ejemplo, la cooperativa de productores y no liberarlo, por ejemplo, el mercado a que sea una integración vertical, como está sucediendo en algunas provincias, es que los grandes exportadores se convierten ellos mismos en procesadores del grano y terminan desplazando a los pequeños productores de la posibilidad de acceder a este nuevo espacio, a esta nueva forma de agregar valor al producto. Una serie de elementos que por primera vez en muchísimos años un gobierno pone a debate, pone a discusión y armar un proyecto de producción, un proyecto de desarrollo para el agro con participación de todos. Por esto la importancia de esta iniciativa, de esta propuesta que hoy se lanza oficialmente y que ya, por suerte, mayoritariamente hay muchísima voluntad de participar y de discutir. Gracias. 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 Gracias.